And I feel good when we're together Sometimes it feels Naviera Armas y Winter Canarias Patrocinadores oficiales de las fiestas San Bartolomé de la Galga 2013 Muy buenas noches, bienvenidos a España y al Mundo A quienes nos estáis viendo desde el canal de DPS Televisión Y también a los que nos estáis viendo desde el canal internacional y desde España Saludamos a toda España y al Mundo Después de varios días libres que hemos tenido para cubrir los actos de bienvenida de las fiestas También decir a todos ustedes que hemos cubierto los actos de la Semana Grande Empezando el pasado sábado con la cosecha de la 24ta Romería Típica Y hoy aquí estaremos con todos ustedes para retransmitiros también Una vieja tradición de los paganos de la Galga En el municipio Palmero de Punta Llana por esas vísperas de San Bartolomé Que se cosechaban bastante El diablo o perro maldito anda suelto como ustedes saben Y esto pues trata de una travesura que se da bastante en el vecindario En el barrio de la Galga en este maravilloso municipio Como les decía travesuras en el vecindario por ejemplo Y también cambian unas macetas por otras Pero esto que os estoy contando son algunas pinceladas Pero además de ser una singular manera de representar a la víspera de San Juan Una novedad desde hace ya varios años Precisamente esta víspera de San Bartolomé Perdón quería decir Viene arraigada no solo de travesuras También estamos hablando de que los hombres De que la gente no podía ir a trabajar al campo Y resulta esto viene de que un hombre no hizo caso y fue a trabajar Y claro no se podía trabajar porque el diablo andaba suelto Y ahí fue cuando le perseguía al diablo Pero claro era simplemente buscar cosecha Para poder disfrutar de las maravillosas fiestas de San Bartolomé Que son las que estamos disfrutando hasta hoy en día Son unas fiestas también en las que el público también se pone en pie Y también para festejarlo Claro sería la última cosecha para poder estar en estas fiestas tan importantes Fiestas que como les digo estamos retransmitiendo en DPS Televisión Y gracias a nuestro queridísimo diablo Que bailaremos con él a ritmo de las batucadas Campo Basao de San Andrés y Sauces Y San Barashow de Punta Llana Podremos disfrutar de esa gran fiesta y bailar de lo lindo Y también con la orquesta Arena Caliente Bueno también lo que vamos a poder disfrutar Es de una obra entre el ángel bueno y el ángel malo como todos los años El libro es escrito y es profeso cada año Toda esa obra que se relaciona con los males de todo ese año Es decir por ejemplo la obra se relaciona con los hechos ocurridos durante el año Es decir entre el 23 de agosto del 2012 y el 23 de agosto del 2013 Que es la misma fecha de hoy Representándose por sucesos recientes acontecidos Y por viejas reivindicaciones sociopolíticas del barrio Y el primer diálogo cuando se hizo esta obra Lo ha escrito Héctor Cabrera Hernández Desde aquí le voy a mandar un saludo muy grande Que además él seguramente estará aquí esta noche viendo la marcha pagana Y él como investigador pues también le agradezco muchísimo el trabajo Para poder recuperar las antiguas tradiciones del barrio de la Galga Además de que se celebra esto desde el año 2007 Nosotros también pensábamos que son fotografías que antes se habían publicado Y os teníamos preparada esa imagen que vamos a ver La del perro maldito anda suelto Por debajo se van a situar algunos personajes muy importantes Para que él pueda andar Y es un perro maldito que tiene una capa roja Ustedes lo saben es el mismo del año pasado Pero este año está más bonito con unos ojos impresionantes Pero ustedes lo van a reconocer Porque ustedes tuvieron la oportunidad de disfrutarlo el año pasado Ustedes se acuerdan en DPS Televisión que lo escuchábamos Pero es impresionante lo que hemos retransmitido Pero también podemos hacer un ligero repaso por el programa Para que ustedes se guían Pues hoy ya como les digo La captura del perro maldito O la marcha pagana Y además Ya como les decía El ángel bueno en ese momento El ángel bueno vestido de blanco Y el ángel malo de rojo también Se enfrentan al duelo entre conversaciones Y así evitar que nos devonen Y podamos disfrutar de unas fiestas maravillosas Y como conclusión Pues eso Que veremos la escenificación De que nos anuncian las horas previas De la festividad De San Bartolomé Apóstol De este año 2013 Sí, lo que no es al final de las fiestas Sino las horas previas De ese día 24 El día tan esperado Que todos disfrutaremos aquí Viendo la procesión en directo Acompañada por la banda municipal de música de Punta Llana Clera, autoridades fieles Y sobre todo Con esos fuegos artificiales Que en un principio están cancelados Por las altas temperaturas Que se han registrado En estos últimos días Y en el último mes de agosto Y mañana sábado 24 Disfrutaremos de esta procesión Y el domingo 25 Va a concluir esta devoción oficial A San Bartolomé Con un rezo del Santo Rosario Y la procesión Disfrutaremos una exposición De vehículos antiguos A eso de las 7 De gimnasia rítmica Y con María Mérida A las 8 Con María Mérida Y a las 8 de la tarde Un festival infantil Que no vamos a poder emitir en internet Por derechos de imagen La fiesta del cubo Se va a retransmitir Por medio de fotografías Y con un video de agradecimiento A la Comisión de Fiestas 2013 Estaremos en la fiesta del cubo Pero a través de imágenes Y nos vemos Y que claro Que lo paséis bien Que estoy muy encantado Que ustedes estén aquí esta noche Y con la mayoría de jóvenes Que van a estar Viendo a esa batucada Campo Abasado Desde San Andrés y Sauces Que vienen hoy hasta aquí Y también a los puntallaneros Un saludo impresionante A aquellos puntallaneros Que nos estáis viendo Ahora mismo en directo Y también A los espectadores De los reproductores de DVD Aún no tenemos fecha de estreno Pero muy pronto La confirmaremos Bueno pues ahora sí Ya estamos esperando A que acabe la misa Que creo que ya Que ya ha terminado En este mismo instante Y estaremos muy pendientes De cómo se va a organizar Esta marcha pagana Esta obra de teatro Y conoceremos también Desde los lugares Desde donde va a salir La batucada Son dos este año La Campo Abasado De San Andrés y Sauces Y la Sambara Show De Punta Llana Y a través de ellas Podemos pues Estar divulgando Esta tradición De que se anime La fiesta con batucadas Y sobre todo Esa gran amenaza De que el mal Triunfará sobre el bien Entonces Os explico rápidamente Las batucadas Van a salir Desde donde estoy yo Una por aquí Y otra Por detrás de la iglesia La Campo Abasado O la Sambara Show Puede ser Y entre esas dos Pues van a intentar Amenizar Esa obra de teatro Esa pequeña obra Que vamos a ver Y que va a ser Súper divertida Porque ustedes saben Estamos en fiestas Y todo tiene que lucir De una manera Muy divertida Así que muchísimas gracias Y les vemos ahora Con esa imagen Tan esperada Bienvenidos Y bienvenidas Si hay Vamos a comenzar Lo que va a ser La interpretación De cómo El bien Se carga el mal En palabras Rápidas Y simples Así que pues nada Gracias Y vamos a comenzar Un fuerte aplauso Bien Pues ahora sí El diablo ya está A punto de salir Cuenta la leyenda Que uno Sado campesino Negándose a creer Historias y supercherías Que desde antiguo Hablaban de que Por aquellos días El maligno andaba libre De las cadenas Que le ataban Al apóstol Decidió ir a trabajar Sus tierras Desoyendo Las recomendaciones Del vecindario Apaga la luz El honrado Y timorato Dubareño Fanado En alar Su tierra De repente Observó Un extraño Gato De fogosa Mirada Que provocó Terror Y pan Dejando Rápidamente Sus quehaceres Y huyendo Despavorido Al pueblo Para contar Aquel extra Exceso El maligno En forma de perro Maldito Había jugado Una mala pasada Hasta aquel entonces Incrédulo Campesino Galguero El pueblo No tardó En reaccionar Temeroso Y aturdido Alzaron Sus plegares Para que Aquellas Abominables Apariciones Cesaran Para que Con sus cadenas Al maligno Y volvieran A la normalidad De nuevo En lugar Cuentan Que durante Día Los horrorizados Campesinos Acudían Hasta la Armita Amedrentados Y llenos De clima Produciendo Esta Calculatoria San Bartolomero Amarra Al perro Maldito Tenemos eso Tenemos Hay algunos problemas De sonido Pero antes de nada Ahí está El ángel malo Ya preparado Y dispuesto Silencio Silencio Las peces Del mal Se unen Esta noche Para horrorizar A la humanidad De la tierra Emana La apocalipsis Si, si Soy yo El maligno Ese que lleva Un año Intentando Escapar De su guarida Ese Que lleva Un año Intentando Saldar La deuda Que tiene Con todos Vosotros Si, si Los ciudadanos Calgueros Que la oscuridad Eterna Infinita Se propague Esta noche Noche que nunca Termine Y haga La amidecer A todos Y cada uno De los habitantes De la gran Gal Silencio Silencio ¿Quién osa Desatar Las fuerzas Del mal Esta noche? ¿Quién En su infinita Maldad Pretende Quebrantar Los cimientos De esta tierra En vísperas Del apóstol? ¿Y acaso No dudas? ¿Quién va a ser Sino El cuerpo Del pecado? Si tienes valor Preséntate Ante este pueblo Que retas En esta noche Este pueblo Bien me conoce A diario Convivo con ellos Entro en sus familias En sus hogares Lo sé Todo Absolutamente Todo De cada uno De ellos Mi rostro El del dolor Y la ira Y el de la fiesta Por supuesto Y mi carácter Se asemeja Con la guerra El hambre La miseria Y la Juelga Soy Quien después De un año Ha venido aquí A romper La fina línea Entre el bien Y el mal Aquel Que quiere Propasar Todo lo que está Prohibido Para los mortales Ahora bien Tú Si vienes Contra mí Te exijo Que Digas Tu identidad Y si vienes A luchar Conmigo Bienvenido sea Eso sí Si es contra mí Prepárate Porque soy yo El enemigo De todos los enemigos Yo El mal No seré yo Quien se alíe Con las huestes Del mal En vísperas Del apóstol Vengo De donde las piñablas Y la penumbra No dan sombra Donde triunfa La verdad Suprema Donde la tierra Se abre Si Se abre Se abre para Manar La justicia La razón Y la paz Donde las fuentes Donde los manantiales No se secan Y donde la hierba verde Y el verde Y el verde esperanza Iluminan los campos Sí Donde el amor Es contingente Es contingente Y el mal El mal Es una falacia Esta noche Te vas a enfrentar Con las almas Compasivas Contra aquellas Que alzan La bandera blanca Y se protegen Bajo el escudo De San Bartolomé Alza tus almas Moviliza tu ejército La guerra va a comenzar Entre el bien Y el mal Que comience La guerra Bueno Te falta valor ¿Has osado Despertar en mi Cosquillas No, no, no Cosquillas no Que comience La guerra Ahí está el ángel malo Y el ángel bueno Que van a ser los protagonistas Hoy Y ahí vemos Ahí vemos A las comparsas De esta noche Y hasta Conventarnos También Todas las comparsas Que hoy Se enfrentan A una guerra Como les decía yo Este PS TV También No lo vemos muy bien José Robert Don 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 Y ahí está El personaje protagonista De esta noche El Diablo Ahora le vemos en pantalla Los flashes No paran de estallar Que están bailando Y ahí está ¡Saluda! ¡Gracias! 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 ¡Ahí llega! ¡Miren los ojos que les comemos que llevan! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Miren! ¡Lárona! 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 ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 Fíjense, es una capa bastante grande y de color rojo. Fíjense, la marcha pagana, la batucada ha desaparecido por completo. y Charlie y la otra actriz siguen ahí. Ni el estruendo de mil tambores podrá adentrar a mi ejército. Las fuerzas del bien están preparadas esta noche para vencer al maligno. ¡Luchad! ¡Sí! ¡Luchad sin tregua! Para encadenarle de nuevo a los pies del apóstol. Esta noche el bien vencerá sobre el mal y la luz eterna brillará sobre la tierra. Y próxima batucada, Zambara de Punta Llana sale ahora mismo. La batucada que acabamos de ver es la batucada que representa al mal, el color rojo. En este caso el color blanco representa al pie. Y en este caso la batucada Zambara de Punta Llana. La escuchamos, sonido bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Comparsas que llegan ahí actuando. ¡Gloria! Y la Batucada Zambara de Portallana que viene de atrás. ¡Gloria! 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 Llega de nuevo la batucada campo basado Y después el diablo otra vez de nuevo Nos ponemos por aquí, antes no lo hemos podido ver mejor Para que las imágenes las aprecien bien ustedes Bueno, ahí está esa comparsa Que no para de bailar y de dar más años ¡Ahí, ahí, Lorre! Fíjense, el diálogo del bien y el mal Un año más representado por la juventud El perro maldito está ahí otra vez Y así será hasta que se acabe el enfrentamiento Bailan como locos En esta pieza me imagino que estarán pasando Ahora nos funcionaremos bien Esto es como una red que me atrapa Corre Corre Que bien bailan las mujeres El diablo también, por supuesto ¡Bducido! ¡Gracias! 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 ¡Ap욱avalulente! ¡Está bien! ¡Apúة! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.